Nos estamos viendo pronto y vamos a empezar nuestro primer match. En efecto, como decía, Emil con Inkling y DX con Ganondorf. Este matcho va a estar explosivo. Bastante, de hecho vemos en un lado proyectiles y en el otro kill power. Vamos a ver cuál de los dos empieza a aprovechar más. Vemos ahí ya, los dos equipos están bastante parejos en cuanto a... Inmediatamente Tarifo agresivo, sin pensarlo. Sí, ahí luego ya en el DX, sin miedo alguno. Pero bueno, se están defendiendo bastante bien los dos equipos. Rápidamente ahí el daño a Big Boss también. Esto está bastante parejo. Tras golpe, tras golpe, parte de todos. El que se está salvando ahorita está empezando a tanquear. Digon, vamos a ver si logra... ¡Win Parry! ¡Y las estrellitas ahí le dieron! Las estrellitas fueron las culpables de que no pudieran castigarle ese landing. Cerca ahí de conseguir el upper. Está buscando el Wyoming, no logra. Este Digon sale ahí a la acecha. ¡Uh, cuidado con ese escudo! Está muy débil. Muy buen backer, muy buen backer ahí. Se lleva el primer stock de Arifo. Vemos situación de... ¿Logra regresar? Sí, se lo lleva a su compañero, pero Arifo lo salvó. ¡Win Parry! Ahí Emil anticipó dos veces, dos, tres veces para hacer parry. Y logró ahí protegerse. ¡Qué buena decisión de parte de Digon recuperarse por la parte de arriba! Pero todavía sigue ahí, esto es peligrosa. Bueno, obsmash ahí. Y logra regresar. Clásico down throw, teclada a un obsmash. Buen Tech, ahí Arifo respondiendo. El off-vide Ganondorf. Big Boss todavía con esa vida. Si se logra cuidar, estarían en problemas. Pero rápidamente, Emil responde, no se queda con los brazos cruzados y mata a Big Boss inmediatamente. Lo preside hasta la orilla y de un banquero se lleva el stock. Pero rápidamente ya sale este Big Boss en contra de Digon. ¡Uf! Voy a tener que retirarme, muchachos. Los dejo aquí con Aero comentando. Claro que sí, aquí estamos todavía. Ahorita regreso. Me quedo... Vina tiene juego, así que mientras yo me quedo aquí solo comentando esto. ¡Dios! ¡Qué capa cabazo! Ahí me cuento tres segundos y hay un montón de smashes, un montón de escudos rotos. ¡Qué andas, adelante, no te preocupes! Aquí estamos, tenemos a muchos invitados de muchos lados aquí en la fin de temporada de LCA. La ciudad de la mil. Con los dedos y logra, sí logra, tequean. Y Arifo contesta, quitándole el stock. Y luego, luego también a Emil. ¡Qué buena respuesta de Fuerte de Arifo! Ahí contestó. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Esto es legal! Ok. 80, 90. ¡100%! ¡Ciento, Dios mío, Dios! ¡Esto está muy absurdo! Eso estuvo muy absurdo, damas y caballeros. Nunca había visto algo así en mi vida. Y... ¡Se lo vieron! Las patitas del pato. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué forma de llevarse este primer encuentro? Los combatientes de la Ciudad de México llegan con un combo un tanto particular. Y se llevan este primer encuentro, vaya. Eso estuvo muy, muy, muy raro. Cuando están perdidos en la pared, no se caen. No se caen, no se caen. Eso era cuando estaba metido en mi patro. Bueno, 1-0. La casa está un juego abajo, pero aún nada es imposible. Le vieron bastante batalla al equipo de la Ciudad de México. Entonces, todo es posible en este momento. Veremos si logran adaptarse al juego agresivo. Bueno, es que este juego fue bastante explosivo. Juego agresivo de todos lados. No sé qué tan alternativo seas tú. Entonces, pregúntale a... Fuck a Diego, pero también está jugando. Bueno, regresamos ya a ese segundo encuentro. Nos vamos directamente a Omega Stage. Bastante bien. Buena decisión, porque esos muchachos lo que no quieren son plataformas que los estorben a la hora de estar atacando. Y vemos ahí a Diego cargando ese Smash. No logra conectar nada. Ahí vemos otro Jab. Otro Jab de parte de Diego. Un Smash. Bastantes ataques. Ya vemos al equipo rojo con bastante porcentaje. Ya en porcentajes casi rojos. Mientras el equipo azul todavía está en amarillitos. Situación de Esgar que agrifo. Agrifo ahí marca ese stock. Dándole la ventaja al equipo azul. Vemos a Emil mandando a Agrifo para afuera. Pero logra regresar. Situación de Esgar para Big Bones. Emil no logra concretar ese stock. Uy, y hay una equivocación de parte del equipo rojo. Diego quebrándole el escudo a Emil. Y el equipo azul aprovechando. Por supuesto que sí. Vemos ya al equipo azul con bastante ventaja. Ya dos stocks en frente. Murió. Era morado, sí. Bueno, fue cambiando de colores. Al principio fue rojo. Después morado. Después azul. Entonces, bueno. De bastantes colores. Pero murió justo hace una semana. Porque me gradué. Entonces tenía que... No tenía. O sea, fue decisión mía. Y era un poquito más... Más... Decente. Decente es la palabra. Pero bueno. Regresando aquí al espectáculo. Vemos que ya... Digon tiene su último stock. ¿Qué combinaciones son esas de parte del equipo azul? Con el proveniente es de la Ciudad de México. Ahí coloca al gordo bastante bien. Pero Emil lo esquiva. Una muy buena recuperación. Digon. Regresa. Y uno de sus fondos es suficiente para que también. El segundo stock. Flash Attack. Que le quita apenas el primer stock a Grifo. Situación muy... Muy difícil para el equipo rojo. Pero posible. Aquí vemos. Hemos visto bastantes comebacks. Y ahí también otra equivocación de parte del equipo azul. Quitándole el stock. Vemos situación de Esgard. Juggling. No. Vemos ahí un Yao. Que logra conectar. Ah. Nada. No conectó absolutamente nada. Vemos de nuevo ese combo de parte del equipo azul. No, no, no. No quiero ver eso. Está muy asqueroso. Muchísimas gracias. Es posible que lo veamos de nuevo ahorita. Si vamos a un dos contra uno. Y... Uy. Eso tiene armor. Yo no sabía que eso tiene armor. Porque según yo vi que Emil le pegó. No fue suficiente. Y vemos ahí. Big Boss pierde el stock. Los dos del equipo azul van a estar en problemas. Uy. Pero Emil llega de la nada salvando a su compañero. Y... Vamos a ir a una situación peligrosa. Y se llevó en eso como dije. Big Boss tiene que cuidarse muy, mucho el stock. Pero esta situación toda... Ahora se volteó. Situación peligro. Uy. Y se lo lleva. Se lo llevó. No. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Regresó. Ya estaba celebrando. Maldito Smash Ultimate. Que no. Ya no sirve el secuestro. En mil con 115%. Vamos a ver qué hace. Pero... Lo lee. Lo cacha con ese martillo. Y se lleva este segundo encuentro. Damas y caballeros. Qué buen juego de parte de estos cuatro muchachos. Dos a cero de parte de Big Boss y Arifo. Avanzan a Winner's Semi Final. Ya todos lo estábamos celebrando. Ya todos estábamos ahí. Queriendo ver el primer juego de parte del equipo queretano. Pero no se pudo. Veamos y caballeros. Casi. No se pudo. No hay problema. Van a losers. Muchachos. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias. Bien también. Qué buen juego. Vamos a ver a continuación quién sigue. Aparecer. Bien. Viene Radio OVNI. Un equipo proveniente de Celaya con Krauser. Estamos todavía esperando ganador de parte del equipo de Clint y Yashi. Contra Iax y Mauck. Equipos provenientes. Yo creo que Beto, Lucas, si no mal recuerdo. Los cuatro. Cualquiera de esos cuatro va a avanzar a la Winner's Quarters. Que se van a enfrentar contra Radio OVNI y Krauser. En Celaya. Bueno, chicos. Aquí como están viendo. Tenemos muchas personas de todos lados de la República. Bueno, del Bajío principalmente. Pero de bastantes lados. Tenemos de Veracruz. Tenemos de Zacatecas. Tenemos un invitado de Zacatecas. Tenemos de Ciudad de México, como ya pudieron ver. De Toluca. Que posiblemente vamos a ver. Bueno, no. Es seguro. Vamos a ver un encuentro de un equipo toluquense. Tenemos invitados de Celaya. De Celayork. Tenemos invitados de Irapuato. De... ¿Dónde más? ¿Vinieron de San Luis? No estoy muy seguro si vinieron algún equipo de San Luis. Pero sería interesante ver. ¿Vinó algún equipo de San Luis, Rugar? No, ¿verdad? No. San Luis nos falló. Ni modo. ¿Eh? San Jones. San Jones nos fallaron, muchachos. Esperamos verlos el siguiente fin de temporada. Aquí los esperamos. Porque se están poniendo muy buenos. Ya estamos en dobles. Apenas estamos ya en la sección de Winners Semifinal. Prácticamente estamos a un match. Losers está corriendo por todos lados. Y eso se pone muy bueno. Y no se pueden esperar a Singles. Eso se va a poner muy loco. En Singles estamos creo que con 60 personas ahorita. No es un número tan grande. Pero no es un número tan pequeño. Y tenemos muchos invitados. Entonces no se lo pierden. Eso se va a poner muy, muy bueno. Y estoy esperando que alguien venga a casear conmigo. Estaría bastante bien. Y... Pero bueno. Estamos esperando todavía. ¿Qué les puedo comentar aquí? Fin de temporada. Ya 120 torneos. ¿Vas tú? ¡Uh! Ya llegó la comida. Aquí tenemos comida. Tenemos todas las estaciones. Tenemos, si no mal recuerdo, creo que 10 estaciones. Pero bueno, mientras está el encuentro de Quarters Final, nos vamos a ir a un juego de Losers Round número 3. Octi y Arontrax contra Litter y Seven. En dos equipos locales. Que van a estar muy buenos. Y muchachos, tengo juego. Así que le paso el micrófono a mi queridísimo Kids. Kids, todo tuyo. Mmm, qué delicia. ¿Y el micrófono? ¿También? ¿O cuál micrófono? También. ¡Oh, Dios mío! Pues en un momento vamos a empezar con estos equipos locales. Ladies and Seven.